Hola mis queridos artistas, bienvenidos a otra clase de pintura, bienestar universitario de la Universidad Libre de Colombia, aquí les habla Ángela Carvajal y hoy haremos este paisaje de un artista ruso que se llama Leonid Afremot, si no lo pronuncio bien por favor no me vayan a regañar vamos a practicar, la última que hicimos fue unas rosas en espátula también de él y este me parecía importante porque habíamos hecho un paisaje pero no con este tipo de mancha entonces, y también me lo habían solicitado, entonces hicimos este, espero que les guste materiales que vamos a utilizar, igual yo utilicé, esto se llama camba, esto es un lienzo, como la telita, lienzo preparado para pintar ya saben que estoy utilizando los materiales que tengo en la casa, entonces esto lo pueden hacer como es en acrílico lo pueden hacer en retablo, en camba, en lienzo, en papel bond, en cartulina, en papel acuarela, ¿sí? también lo pueden, profe que no tengo acrílicos, que tengo vinilos, que tengo wash, también me escribieron también funciona siempre y cuando entonces el wash lo van a hacer sobre papel, ¿sí? si lo van a hacer con acuarelas, profe que lo único que tengo son acuarelas, pues también lo hacen ahí también explico como la única parte para wash y acuarela es no imprimar el lienzo o el retablo con color amarillo que lo van a ver en el video ¿qué más? los pinceles depende del tamaño entonces yo utilicé pinceles planos, muy pequeños y pincel de los que estamos utilizando en la acuarela que son los redondos, que es número 5 y número 3 que tengo, que son los que tengo, ¿sí? por el tamaño si ustedes lo quieren hacer mucho más grande, pues entonces el tamaño y el pincel también les cambian, ¿sí? van a tener en cuenta, es la pincelada que no se les vea ni muy grande ni muy pequeña a la hora de pintar colores básicos, los que, el material que ya han escogido ya hacerlos tiene que ser amarillo, azul, rojo, blanco, negro no utilizamos y si tienen, digamos, acuarela que ya tiene violetas, verdes y eso, pues maravilloso pero, pero, si solo tiene acrílicos, que son los que les estoy diciendo ahorita con eso sacamos todo, siempre en estos trabajos de acrílicos dejo abajo en la última parte de la descripción, de la caja de la descripción dejo el link de la clase de teoría del color que es súper importante para, pues para pintura, ¿vale? no siendo más, a ver, ah bueno, nos faltaría trapos, agua limpia, paleta donde echar la pinturita y no más entonces, espero que les guste, espero sus fotos, recuerden que me pueden escribir en Instagram en arroba pintura libre punto clase, estoy súper pendiente y nada, entonces, que lo disfruten yo sé que son proyectos fáciles, sino que requiere tiempo por lo que pintura cuando es esta clase de pintura hubo óleo que no hicimos precisamente porque se demora demasiado se demora demasiado en secar el proceso es mucho más largo y estos procesos, sí sí me gusta hacerlos más presencialmente de pronto hacemos después, después unos en óleo acá en este canal, pero por el momento lo máximo que llegamos es acrílico eh, ya, ahora sí los dejo que inicie la clase les envío un abrazo gigante y espero que tú, mis amores entonces, ya teniendo el proyecto este, voy a eh, insistir en los materiales entonces, tengo eh, esto que que ya lo he trabajado con ustedes que se llama camba que es el lienzo preparado es la telita sí, es la lona costeña pero preparada esto es papel esto es una telita que no tengo la tela, profe bueno, lo pueden hacer en eh, lienzo o sea, con el marquito los que traen ya el marquito el bastidor eh, retablo que no tengo, profe que solo tengo papel listo cartulina papel bond eh, papel acuarela algo que les resista lo mismo que no sea tan delgadito porque si no se les puede dañar ¿sí? mmm esta pintura como ya les había dicho es una vamos a aprender del artista Leonif Afremot que es ruso eh y como hacer estas manchitas ¿sí? obviamente esto es una imitación no es propiedad de esta profesora ¿sí? sino que quiero enseñarles eh cómo hacer este tipo de cuadros si lo quieren hacer si lo quieren regalar eh mejor dicho ya está en la decisión de ustedes que quieren hacer aprender esta técnica eh y me gusta de él porque es muy colorido ¿sí? a pesar de ser ruso tiene tiene mucho color mucho color porque normalmente también eh afecta el color dependiendo el lugar donde uno vive ¿sí? y cuando son fríos sitios muy fríos normalmente pintan muy fríos pero él es súper colorido que es que tiene unas pinturas preciosas y con este terminamos digamos el proceso acrílicos 2020 ¿sí? entonces este es uno de los más sencillos que encontré de él hay más pero este les va a ayudar muchísimo a tener referencia de los otros cómo aplicar cómo hacerlo ¿sí? entonces es muy 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 fácil eh a ver materiales entonces yo lo pinté si lo ven como brillante esto es acrílico ¿sí? el óleo queda más opaco entonces profe que es que tengo acrílicos bueno acrílicos manejamos amarillo azul rojo y blanco ¿sí? con esos sacamos todos los tonos yo ya les había explicado en videos anteriores estos últimos tres videos les dije que si no habían visto teoría del color aquí abajo se los voy a dejar también en la caja de la descripción lo último que se los voy a dejar va a ser ese link para que lo hagan practiquen es mejor dicho es la biblia pues de la pintura la eh teoría del color ¿sí? cómo sacar todos los tonos con esos cuatro más el negro y también les explico el magenta cómo se sacan los rojos bueno en fin topieles todo 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 y ya entonces teniéndose en cuenta bueno tengo aquí mi como es una hojita como es como una hojita esto me toca pegarlo por eso tiene como un marquito como si fuera una acuarela entonces ya pegadito voy a poner este por aquí lo que vamos a hacer es ah bueno voy a utilizar pincel este pincel el más ancho que tengan porque vamos a imprimar el lienzo o el retablo si es acuarela no lo dejan así tal cual blanquito ¿vale? chan 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 y van a coger blanco blanco con amarillo lo van a mezclar van a hacer un tono blanco como lechudito que yo ya lo tengo aquí preparado me gusta preparar esta pintura entonces lo voy a pintar ¿si? una capita ¿esto para qué? esto es para que me ayude con los tonos sobre todo amarillos porque mi amarillo es es que es muy muy económico y es muy transparentoso ¿si? esto me ayuda a que no me queden partes blancas por eso digo a excepción si lo están haciendo con acuarela que es diferente ¿vale? en acuarela no me van a hacer esto ¿si? solo lo dejan de blanco ya empezamos a hacer el dibujo que también es súper sencillo ¿si? a ver estaba muy iluminado perdón perdón hoy hoy estoy trabajando con luz de la ventana entonces por eso vamos a tener cambios de luz que la lámpara la tengo muy lejos chan 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 así y terminado esto esperamos a que seque ¿si? profe entonces ¿qué voy alistando? bueno me van alistando lápiz ah el tamaño puede ser cualquier tamaño ¿si? y dependiendo lo que ustedes quieran hacer tengan en cuenta que entre más grande pues más pintura se les va pueden hacerlo pequeñito como yo lo estoy haciendo esto tiene un tamaño de ya les confirmo ay perdón esto tiene 30 por 19 ¿si? chan 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 listo aquí toca esperar que seque ya seco ya les digo cuál es la siguiente faceta ahora bueno mientras se nos seca entonces recuerden materiales a utilizar paleta ¿si? por mi tamaño voy a utilizar tres tipos de pinceles ¿si? los que siempre hemos utilizado en acuarela que es número 5 redondo ay esto ya no tiene ni número número 5 redondo y el más chiquitito que tengan ¿si? puede ser un 3 puede ser un doble 0 y un plano que es el primero que vamos a utilizar para para las manchitas pero este no es la referencia que vamos a utilizar a ver voy a explicar aquí antes de chan 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 ahí listo aquí uy que no se me en este proyecto por ser tan chiquitito primero vamos a dejar una primera capa con este grandecito que es cubrir como con los tonos y luego dependiendo el tamaño que ustedes van a hacer si o si tiene que ser más pequeño este estas pinceladas yo lo hice con esta pequeñito por el tamaño que tengo ¿si? entre más grande pues el pincel requiere un tamaño más grandecito ¿si? entonces por eso no les digo como específicamente que tienen que utilizar ustedes porque no se que tamaño lo vayan a utilizar ¿vale? si es así de chiqui lo lo van a hacer bueno como yo les voy a decir en seguidita entonces esperamos a que seque bien 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 sequito y ya 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 nos vemos listo entonces ya seco ahí si ven que cambió la luz un poco me tocó traer la lámpara porque la luz está cambiando demasiado entonces ya me tocó con esta luz eh queridos insisto entonces ya teniendo esto chun 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 vamos a hacer eh vamos a hacer el dibujo ¿si? y esto tiene perspectiva un punto de fuga que viene siendo por aquí ¿si? chan chan esta sería la línea del horizonte recuerden que cuando yo quiero darle prioridad al cielo a los árboles en este caso la línea del horizonte me queda más abajo de la mitad y eh si yo quiero darle protagonismo a la parte de la tierra o mar dependiendo el paisaje que estén haciendo va más arribita de la línea de la mitad ¿si? nunca en la mitad nunca en la mitad siempre o más abajito o más arribita y puede ser poquito la diferencia pero que no sea en toda la mitad entonces eh les voy a explicar aquí qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer esta línea rum 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 del horizonte de aquí sale el punto línea el punto de fuga y sale para hacer este de aquí mismo sale para hacer estos ¿si? de aquí mismo sale para hacer este ¿si? y las linecitas de las ventanas eso es básicamente lo que vamos a hacer entonces lo corto dejo por aquí y lo que les decía entonces línea el horizonte que no esté y no lo voy a hacer con regla eh a ver lo oscurezco un poquito más ah eso chun 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 recuerden yo lo hago fuertecito ustedes lo hacen súper clarito ¿si? y el punto de fuga lo voy a montar acá de aquí sale este chun de aquí sale este ¿si? triangulito de aquí sale aquí salen los postecitos de luz esta es la basecita del piso se la voy a dejar acá y aquí salen un poquito más alta el farito es decir que el faro me da de aquí hasta acá ¿si? retomo línea el horizonte punto de fuga línea línea que es la de la carretera esta línea es la base de los postes y esta es hasta donde da el faro ¿si? ahora en esta parte hay una hay una edificación entonces la vamos a hacer por acá chun no es tan grande es línea acá a ver es como oscuro es como un trisito más ah 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 perdón perdón ahí para que lo alcancen a ver línea ¿si? y este punto de fuga me va a dar el techito chun 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 viene hasta acá aquí baja y aquí viene otro no lo vamos a hacer completo porque como tiene mancha y aquí viene el arbolito entonces esta parte no viene toda esta edificación completa en las ventanas viene línea uno dos voy a dejar esta tres profe ¿qué acabaste de hacer? entonces aquí voy a dejar una aquí voy a dejar otra y aquí voy a dejar otra ¿si? son estas de acá chan 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 estas linecitas están más grandecita más grandecita más grandecita ni tanto ¿no? y ya y acá esto es techito y esta parte bueno entonces aquí voy a marcar el primer farito circulito línea chun 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 y hasta acá viene triángulo base 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 chan 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 y horizontal una cosa súper importante mega importante que la base de los objetos que estamos colocando digamos los árboles nunca van en la línea es decir este nunca va perdón nunca va a terminar finalizando así ¿si? porque se va a ver raro no se va a ver que es parte del del de nuestro proyecto lo que las bases siempre terminan en la línea del horizonte para que sepan que estamos de frente pero tenemos una vista alargada ¿si? del horizonte entonces con esa línea del horizonte y con ese con ese punto de fuga ¿vale? ahí entonces en esta parte voy a colocar otro farito mucho más chiqui voy a tener una distancia de esto pongo acá y aquí como ay profe ¿y dónde empiezo? puedo empezar aquí puedo empezar arriba ¿dónde? entonces esta base desde el punto de fuga la voy a tocar con esta y sé que ahí todas me tienen que dar la misma base es decir línea triangulito chan chan toco el punto y línea horizontal ¿si? ni diagonal ni nada ahora estos de aquí son vamos a hacer tres más más chiquitos entonces viene acá punto línea sabemos que hasta acá viene el triangulito ¿ran? ay perdón voy a correr un tricito esto perdón estaba toda yo chueca como siempre como siempre entonces esto acá chan 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 otros dos chiquititos línea paso triandulito y aquí unos re chiquitos chun chun ¿si? y eso ya me da mi fuga ahora eso por este lado nos faltaría el arbolito el arbolito viene rama aquí chun voy a hacer la ramita chan 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 y y acá ¿si? no es tan no es tan grande la rama no se alcanza a ver tanto y aquí voy a hacer una señalización hasta donde va a ir mi arbolito ¿si? chun chuchuchuchuchuchuchuchuchón no lo hago parejo ¿si? hasta ahí hasta ahí vamos bien ¿si? recuerden que me pueden escribir me pueden escribir a instagram en en arroba pinturo libre punto clase ¿si? cualquier duda que tengan profes que no sé mira tú explicaste eso y así les deje un mensajito de voz lo que sea pero para estar pendiente de sus procesos ahora aquí es lo más fácil porque es base de ya no sería de postes sino de arbolitos entonces viene acá chun y vamos a hacer tres entonces viene uno por aquí acuérdense línea viene terminaría en esta parte línea horizontal ram 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 pequeño no tan grande y voy a hacer para no hacer doble línea solo voy a hacer una línea porque ahí el lápiz cabe para el lápiz no el pincel el pincel cabe para luego hacer esto más gruesito viene uno viene el otro chan este si es un poco más larguito chan 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 y lo mismo solo una pequeña línea acá acuérdense no tan curva así chan y si se dieron cuenta que lo empecé a hacer de atrás hacia adelante porque a medida que vayamos colocando la pintura también lo vamos a hacer así ahí y acá hasta arriba chan chan tranquilos no les tiene que quedar tan preciso es probable que se nos borre un poco con la pintura entonces es para que tengan en cuenta como el dibujo si no es más esto es como toda la parte importante ah bueno hay otra cosa me toca poner aquí espere con el sacapuntas en nuestro dibujo en nuestro proyecto el proyecto de Leonid tiene unas personitas entonces lo vamos a hacer de este tamaño viene acá y viene acá van a lo lejos entonces ojo con hacerlo tan pequeña o tan grande bueno tan grande no creo que haya problema porque lo que va a aparecer es como si estuviera más cerca y muy muy lejos tendrían que hacerlo muy bien como así acá si entonces para hacerlo como en la mitad es circulito si y de hecho no tiene que quedar tan perfecto porque sea punta de manchita un triangulito acá baja y de aquí viene otro triangulito como si cerrara si chun 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 aquí viene otra persona es una pareja vamos a hacerle cabellito o sea curva alargadito su lucita que va hasta acá y también va en triangulito como es efecto como si estuviera lloviendo voy a borrar este borrar este si alcanza a ver la sombra al contrario entonces triangulito triangulito chun y lo dejamos ahí este igual y lo dejamos ahí si esto aquí hay unos arbolitos pero esto si no se los pienso hacer todavía para que les quede la línea entonces les dejo dibujo vamos a ir alistando pinturas ya les digo cuáles son las que voy a poner en mi paleta y porque toca ir aplicando todas pues las que vamos a utilizar a la vez para que no se nos vea partido si y ya ya les muestro listo amores entonces retomo voy a utilizar el plano uno muy chiquitito si este es número 6 y pueden utilizar si tienen uno más chiquitico mejor vamos a darle una primera base de tonos a esto si que tonos utilice yo entonces obviamente amarillo naranja si los míos son me preguntaban que si que marca estaba utilizando esto ya es dependiendo del dinero con el que ustedes cuenten en mi caso utilicé los más económicos estoy utilizando unos súper económicos si y ven que el resultado no es tan grave vale claramente que siempre mejora con con que con materiales más profesionales pero si no tienen tampoco se vayan a martirizar por eso voy a utilizar violeta ya preparado si en otros videos les mostré que ya lo había preparado azul este este se va a utilizar un azul maginito que tengo con este azul voy a manejar un trisito de magenta que tengo como un rosadito que tengo por ahí a ver blanco obviamente me pasa siempre blanco verde 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 voy a utilizar el tono oscuro recuerden que nunca utilizamos negro si negro directo sobre todo entonces voy a utilizar verde y violeta si verde secundario y violeta secundario no ese verde más claritito ni el violeta más rojo vayan a teoría del color para que se encuentren de que estoy hablando y mestru revir profe que me quedo muy violeta listo eso quiere decir que le hace falta más verde o mezcle súper bien primero si digamos en mi caso está muy violacio entonces voy a agregarle puede ser de acá para no gastar más y listo tengo mi tono oscurito limpio pincel y tengo un siena rojizo ya preparado si no lo tienen se hace con rojo y verde si no no es más ay yo reviso que no ay perdón que no me haga falta nada chan 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 listo amores con eso podemos iniciar nuestra pintura este este agua porfa ya está sucia por lo que limpio ahorita el pincel y un trapito si yo tengo acá una camiseta vieja de algodón que absorbe súper chévere esto y listo ya empezamos amores ahora por donde empezamos ya teniendo el dibujo aquí voy a empezar siempre de atrás todo lo que es esto voy a empezar a hacer follaje si luego nos vamos para esta parte todo lo que está atrás hacia adelante por planos entonces voy a colocar esto acá y voy a empezar por esta zona entonces va azul mi azul está súper como en goma voy a poner un poco de azul aunque es más claro entonces cojo blanco perdón y con pinceladas muy cortitas muy cortitas si chun 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 se nos van a borrar algunas cosas entonces tranquilos que igual también los voy a guiar en eso si tran 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 voy a hacer con un azul más clarito que tengo por acá chun 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 limpio y blanco si es decir voy a tocar azul coloco unos como unas pinceladitas chiquititas limpio y con blanco paso puede ser eh adelante de la pintura o por los laditos cosa que me quede tono atrás y el tono o sea que no me quede el amido si sino que se note que hay ciertos tonos que coloqué primero es decir yo no estoy yo no estoy haciendo esto si esto yo no lo estoy haciendo quiero que quede mi pincelada puesta si chun chun entonces utilizar otro azul porque este está lo voy a poner por aquí al lado eso aquí para que no se vaya a caer eso chun se nota la pincelada si si me estoy haciendo entender acá entonces vuelvo y coloco más blanquito más blanquito y voy colocando de toque si es como un toque y chiquitito ven que no estoy haciendo esto tampoco bueno dependiendo si su proyecto es más grande pues las pinceladas van acorde al tamaño si pero este que es un proyecto chiquitito no no aquí todo esto va más clarito y voy colocando chun chun si como por un ladito por el otro porque el pincel me carga así por un ladito por el otro voy colocando chiquititos chiquititos limpio un poco de magenta voy a poner por acá y blanco azul limpio y si ven esta parte que me queda ahí como partida entonces limpio pincel muy bien y como las dos partes están húmedas si lo entremezclo donde se juntan profe que se me secó si que no me da lo que tú estás haciendo entonces coloco un poquito de blanco y ahí se va dando la mezcla si aquí limpio pincel agua seco pincel y aquí me voy con el tono oscuro subo por aquí para que lo note tono oscuro que va en el tejadito lo que les dije hay unas cosas que se van a ver super transparentosas por eso nos toca hacer hartas capas puede ser entre dos o tres capas si un poco de violeta limpio 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 pincel siempre limpio pincel cojo naranja caramba vieron lo que me acabo de pasar atravesé toda una línea de pintura y bueno profe que pasa si pasa eso listo nos vamos con azulito puedo esperar a que seque más bien para que no me quede ese tono estirado como es acrílico puedo esperar a que seque si es óleo o acuarela si les llega a pasar con acuarela aunque no creo porque esto no se estira la acuarela nunca se va a estirar así esperan le hacen con agüita limpia y lo van extendiendo para que quede un matiz ahí rosadito en naranja aquí y sigo voy con rojo limpio seco y voy con violeta limpio si y en estas partes donde viene donde no se puede donde se ve partido entonces voy a coger un poquito el azul claro blanco blanco chiquititos recuerden pinceladas re chiquititas voy a quitarlo un poquito ya vuelvo y retoco ahí tranquilos porque yo sé que ahí se ve la la línea pero mientras me voy para acá chan y voy colocando azul el tono oscuro limpio pincel seco pincel azul coloquemos un poquito a ver si este sale no es que este está súper gelatinoso como vencido violeta y pinceladas todas chiquititas aquí viene todo oscurito limpio pincel seco pincel violeta y pinceladas chiquitas siempre pinceladas aquí me van a tener una paciencia si pinceladas chiquititas 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 limpio pincel ahora vuelvo otra vez a esta zona si voy a ponerla por acá para que vean el limpio pincel y aquí me voy otra vez como lo habíamos hecho en un principio pinceladas chiquititas azul pincelada pincelada chiquita blanquito profe que se ve un poquito de grumito no pasa nada el artista lo hace con espátula este es un efecto espátula en realidad y pues son bien grumositos los tonos aquí sigo con azul chiquitito chiquitito limpio pincel chico pincel y sigo acá chun blanquito y aquí voy a entrar con amarillo limpio pincel seco pincel y me voy amarillo a ver ay antes de que que no esto no lo van a hacer no no van a colocar su paleta encima del de de su pintura solo quiero que vean los tonos que voy a coger voy a tomar un poquito de verde y un tris de amarillo acá aclarar ese verde yo sé que aquí se va a ver transparentosito pero igual pequeñitas pequeñitas ¿sí? limpio me voy con amarillo un poco encima sí para entremezclar si esta está húmeda perfecto entonces ahí se me entremezclan a pesar de que va a pasar de un tono a otro no se me ve tan partido profe que se me secó entonces me voy un poquito de azul y un poquito de blanco pinceladas chiquititas ¿no? recuerden que no estamos como haciendo la pincelada para emparejar el tono sino solo a punta de pinceladitas azulito profe que a mí me quedó un poquito más oscuro que el azul mío es más violáceo tranquilos si no se vayan a que eso les quite el sueño si no se me vayan a angustiar y lo vamos a hacer varias veces ¿vale? entonces tranquilos que van a aprender sí o sí a hacerla chan aquí un poquito de blanquito con magenta para esta parte cuando ya se me seca coloco un poco el tono que sigue con un poquito de blanco sí chan 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 un poquito de blanco un poquito del azul clarito que tengo por ahí limpio seco y sigo amarillo por aquí un poquito de naranja muy poquitín sí pincel chiquititas ahí limpio y pincel seco pincel y amarillo sí con eso entremezclan salen más tonos y se me nota más la pincelada y no solo un parche pues del tono naranja ahí puesto aquí un poquito de naranja con blanco mezclo y bajo y bajo un poquito hasta acá limpio pincel checo pincel y blanquito pinceladitas chiquitas ojo no lo vayan a lamer si chan 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 ahora sigo un poco de amarillo a este lado igual pinceladas cortitas naranja chiquititos chiquititos naranja con blanco limpio pincel fuego pincel blanco chiquititos no que no aquí no les vaya a ganar la ansiedad como no ya yo voy a ser re grande no todos chiquititos aquí les voy a medir su paciencia y si se dan cuenta lo estoy haciendo más o menos sobre esta linecita un poquito me bajo un poco de la línea al horizonte y dejo esto acá chun chun rojo limpio pincel seco pincel y me voy otra vez a rojito naranja para esta parte para que no se vea así naranja limpio pincel seco pincel y otra vez rojo un poco de este vamos a ponerlo aquí blanco y naranja para que matice un poquito y se me separe y no se vea todo todo o rojo o naranja sino que se alcance a notar la transición de tonos ahí listo limpio pincel me voy con violeta y voy a ponerla acá pinceladita chiquitita 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 limpio me voy con el azul toco un poco encima del otro tono limpio ah profe que es que se me quita un poquito el violeta bueno vuelvo y retoco un poquito aquí voy a colocar verde clarito chum sigo con el azul todo pincelada pequeña un poco de azul claro blanco esto que yo hago acá coger la pintura y descargar un poco es para que no me quede tan el grumo y a la hora de pintar no se no ese tono como está tan cargado el pincel no se trague los otros que ya los he dejado ahí ¿si? entonces yo toco cojo un tono descargo en la paleta y procedo esto descargo tono azul y así se entremezclan se nota la pincelada pero respeto los tonos no se ven sucios ¿si? profe es que se me empezó a ver como un café que no sé de dónde apareció ojo no están limpiando bien el pincel ¿vale? cuando lo pasemos super importante esto super mega importante ¿qué onda? voy a poner otro poquito acá y tranquilos no se van a frustrar es fácil pero tiene un poquito de su ciencia de su ciencia ¿si? entonces esto es mientras sobre todo porque es más fácil controlar las cosas que tienen una precisión en forma que esta clase de trabajos ¿si? entonces por favor no se me van a estresar que es normal que sientan como si nunca han pintado en esta forma ¿si? como en este estilo de de tan libre ¿si? como la pincelada como que va como que viene se junta con la otra tranquilos ¿si? esto es de pura práctica aquí que no me puede quedar ese partidito ahí chun 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 limpio pincel seco pincel y un poquito más de blanco descargo y coloco chun 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 listo ahora aquí naranja vamos otra vez por aquí amarillo amarillito amarillito y este blanco con naranja descargo que no me quede tan pesado si es necesario limpio pincel con un poquito acá un tris de magenta pincelada chiquitas pincelada chiquititas no se les olvide limpio blanco listo así vamos ahí está lo del fondo limpio acá tran 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 ahora esta base esta base hay unas partes si notan hay unas partes que son pinceladas como la que estamos haciendo y lo que es suelo es horizontal si entonces chan 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 cojo un pincelito de punta y voy a empezar a poner acá tonos azul 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 magenta violeta violeta acá limpio esta parte obviamente no me puede quedar así partida entonces el último tono que cogí voy a entremezclar un poco limpio y claramente me toca irme un poco encima de los de nuestros arbolitos pero todo en línea o horizontal si chan limpio un poco de naranja a este lado de este tono blanco como está húmedo ven que me queda entre linecitas estoy colocando entre linecitas sin mezclarlo todo es importante que queden rastros de esas líneas así chun chun limpio a medida que voy llegando ya se va aclarando más blanco limpio y ojo lo que les decía aquí no me puede quedar ese partido entonces un poquito de azul blanquito limpio más blanco limpio aquí va naranja no se alcanza naranja blanco limpio limpio solo blanquito amarillito naranja y coloco rojito rojito y adivinen que la segunda capa es colocar los mismos tonos tal cual como lo estoy colocando yo si obviamente se van a ver más resaltados los tonos limpio limpio pero es esto entonces es importante que nos esforcemos un montón a que tengan en cuenta tengan claro profe es que no me está quedando bien pero por lo menos que tengan claro donde estamos colocando los tonos si listo ahí limpio pincel checo pincel y me voy a este costado otra vez listo amores ahora vamos con la construcción esta tiene este tono sigue ese ciena rojizo entonces voy a colocarlo bien chiquitito primero todo este tono coloco acá chun 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 de apuntito si recuerden que es como si estuviera haciendo esta pero lo estoy haciendo con este pincel que es el el que me queda más cómodo para generar esa pincelada dejo un poco las reservas de estas ventanitas que son como las abiertas y no voy acá encimita de los palitos que tranquilos que eso no se borra tan fácil un poquito de amarillo y el ciena limpio amarillito y lo pongo acá ahora me voy con este y voy a poner el tono oscuro en tejado una línea que va acá se entremezcla con esta y esta y esta linecita se va a mezclar un poco entre esta esquina como oscureciendo un poco este este ciena rojizo sin cambiarle el tono como está húmedo me va a entrar mezclando ahí y como estoy haciendo pincelada corta entonces no corro el riesgo en que se me vea partido pues que se me quitó que se me está cayendo el otro tono bueno entonces coloco el ciena aquí viene súper oscuro esta esquinita también pinceladita y voy mezclando pongo acá listo limpio pincel seco pincel y acá viene unos arbolitos viene amarillo verde alrededor verdecito amarillo viene otro atrás verdecito limpio pincel limpio pincel limpio pincel seco pincel y aquí antes del arbolito me iría con el suelo ¿sí? entonces voy a colocar oscuro acá limpio pincel limpio pincel seco pincel violeta limpio pincel seco pincel y azul coloco otra vez coloco otra vez azul y lo voy extendiendo y lo voy extendiendo si ven que voy voy y vuelvo todo en horizontal acá horizontal horizontal limpio pincel seco pincel y aquí voy a poner blanco blanquito blanco y ven que a pesar de que coloco el blanco blanco ahí aquí se me fue mucha agua voy con el azul como los otros tonos están húmedos lo que hace el blanco es que recoge esos tonos ¿sí? limpio pincel voy con este tono acá rojo limpio amarillo ojo que esto se les vuelva un masacote ¿no? estoy dejando todos los tonos separaditos pero juntitos así como profe no te entiendo es decir voy colocando los tonos pero sin mezclarlos todos al mismo tiempo básicamente cuando se mezclan es porque hay un toque yo tengo el pincel aquí súper livianito ¿sí? va y viene pero muy suave ¿sí? tono oscuro acá violeta tono oscuro acá violeta violeta limpio seco y me voy y me voy otra vez chun con azul ¿sí? toco pincel y encima mi tita y cuando ya estoy tocando el otro tono básicamente el pincel está súper altico ¿sí? limpio pincel me voy con blanco limpio pincel seco pincel y blanco otra vez acá limpio pincel seco pincel azul limpio y todo esto es claritito igual que este costado pero fue que se me está borrando tranquilos el dibujo de ahí no es difícil entonces no se vayan a entrar en angustia que se borró que no se quede tranquilos sí quiero que vean que esto puede pasar que es lo mejor que pase ¿sí? no cuidar pues el dibujo que es muy sencillo por eso escogí este y no uno más complejo porque necesito que ustedes sepan y tengan en cuenta que es muy importante ir de atrás hacia adelante para que se vea bien ¿sí? y como les he dicho al principio los paisajes mientras uno va haciendo esto sobre todo la técnica de este ruso parece que no tuviera forma en sí ¿sí? como no ya la embarré ya pero lo que siempre 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 les voy a decir es esperen hasta el final ¿sí? no me rindan antes de tiempo limpio blanco estoy colocando este tono acá otra vez que no se me va a perder listo aquí y estoy tratando de hacerlo lo más ¿vieron que ahí me cayó una gota? y se me está pelando entonces ahí tengo que dejar que se quede lo más precisa posible para solo hacerles dos capas el que les mostré al inicio tiene tres capas entonces para que notemos también la diferencia entre dos tres y una una es base con toda la paciencia en una no me van a terminar todo de una sola vez les doy la mala noticia ahora vamos amarillo pinceladas chiquititas naranja pinceladas pinceladas chiquititas limpio si ven que el agua está demasiado cochina cámbial ¿si? yo voy a terminar de hacerles este arbolito y ya me toca cambiar el agua pincelada 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 chú cortita ¿si? estamos primero en estos tonos muy chiquititos ay que me fui encima de este ah no importa ahí todavía se alcanza a ver un poquito de blanco está muy cargado blanquito limpio y voy colocando verdes verde pincelada chiquitita y separada acá chum pincelada chiquitita limpio pincel seco pincel y me voy con amarillos recojo limpio y amarillitos recojo amarillitos que si todo esto en los espacios y donde toca vamos a hacer con amarillos limpio pincel seco pincel y amarillitos chum un poquito de blanco un poquito de azul otro poquito de azul clarito voy a poner unas pinceladitas por acá chiquititas limpio pincel pincel seco pincel me voy con el naranja chiquitito otra vez naranja pincelada chiquititas limpio pincel seco pincel amarillo recojo recojo un tris de blanco limpio limpio pincel y si o si espero que seque si aquí ya ya no puedo poner más como bueno hay una recomendación acá si ustedes ven que ya se les está volviendo una mezcla que no se ven bien las pinceladas dejen espere que seque y vuelven y comienzan si super importante esto ahora vamos con el pisito voy a subir un poquito de esto y aquí pincel el más delgadito que tengan y voy a empezar con los tonos oscuros si aquí va a ser con mucha paciencia van a colocar de aquí oscurito violeta vamos a ver ya porque es una sensación como si hubiera llovido si de lluvia esta es la sombra ojo esta es la sombra de nuestros muñequitos también voy a distorsionar aquí un poquito voy a hacer un poquito de sombra a nuestros árboles o sea donde está debajo del árbol ahí voy a poner sombrita y acá entonces sería a este lado voy a poner otro poquito por aquí y ojo el oscuro solo va así esta parte de abajo voy a mezclar ahora con violeta un poquito un poquito de violeta limpio pincel seco pincel me voy con rojos linecitas y estoy dejando espacios así pura y horizontal no esto nada de curva hacia arriba hacia abajo todo horizontal limpio limpio seco bien seco no les pase lo que a mí me está pasando que se me no limpio bien el pincel y se me carga de agua ahora naranja naranja casi por donde pasé con el rojito limpio amarillo amarillo cojo el mío como es tan transparentoso y aguadito estoy cogiendo una cantidad digamos que generosa jajaja 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 Acá amarillo, estoy colocando en las partecitas donde está vacío, ¿sí? Aquí está muy cargada esta pintura, limpio, amarillo, limpio y hacia arriba va azulito. Más claro, azulito, bien clarito. Entonces azul y blanco, ¿sí? Acá. Acá. Solo esta parte, el resto que va blanco. Entonces, chan, chan, chan. Voy a poner un poquito de naranja con blanco. Un trisito en unas partes. Limpio, súper bien seco, súper bien pincel y me voy con blanco. Entonces, cinta, me voy un poquito encimita de la pareja. Ay, profe, que se me secó y ahora todo se me dio blanco. Tranquilos. Que se me secó un poquito. Bueno, voy a poner un poquito de azul ahí encimita. Ahora, importante. ¿Dónde van los faritos? ¿Sí? Aquí no se puede. Aquí voy a poner blanco, generando la luz de ese farito, ese falolito. En el otro, chun, acá. Es que acá tenía agua. Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí viene el blanquito. Sí, en la segunda lo dejamos mejor. Solo para que sepan que ahí va a ir el blanco. En el siguiente va más blanquito. Tan, 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 tan. Y no son tan gruesas las líneas, ¿no? Son más delgaditos, pero bueno, vamos a dejar así ahí. Acá también va. Listo. Ahora un poquito a este lado. De blanco, como matizando, sin tocar tanto las líneas que ya tenemos. Muy blanco. Chun, chun, chun. Ven cómo se va viendo la sensación de lluvia a puntita de líneas horizontales. Gracias, díadme. ¡Dios! Ahí voy a dejarlo mientras Voy a ponerle solo un poquito más de Violeta A las partes oscuritas Pero recuerden Si ven que ya es demasiada pintura Y no les está dando el tono Esperamos a que se seque Y luego retomamos Igual si es con acrílico Se seca súper rápido Si es con acuarelas Ni se diga súper rápido Violeta Un poquito acá Un poquito también acá Ay, pero acá estoy De maletas con esta Violeta Un poquito de otro rojo Un poquito de violeta Un poquito de violeta Un poquito de naranja Un poquito de naranja Súper bien blanco Súper bien blanco Listo amores Entonces ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta aquí? Los muñequitos Viene oscuro Aquí también Aquí también Aquí también Cargo Y este Y ella viene Ese tono oscuro También viene En pantaloncito Blusa roja Y un poquito de siena Como monita Como monita Perdón Ay, perdón Pura renitis No es cobre Renitis Chan, chan, chan Listo Aquí ¿Qué podemos ir haciendo? Si no se nos ha secado El resto De tonos Sí o sí o sí Nos toca que se seque Para poner Arbolitos Y faroles ¿Sí? Entonces En este punto Vamos a esperar A que se seque Todito Bien Y ya Hacemos los farolitos Y los árboles Listo amores Algunos Ya esto seco Sequito, sequito, sequito Sí, por eso les digo Son proyectos Que son fáciles Un poquito demorados Pero en sí son fáciles Algunos No sé si alcanzan a notar Que yo todavía tengo A ver Reservita De los primeros trazos Que hice ¿Sí? Y si no Tranquilos Vamos a empezar a hacer Los de acá Y luego nos vamos Con este costado Este tono Este de acá Ese arbolito Se ve un poco más alejado Que los de este Entonces vamos a hacer Azul El tono oscuro Con un poco de azul Quiero que se vea oscuro Pero un poco azulado ¿Mmm? ¿Zun? Ahí Entonces Viene acá Coloco La base Y se va Como perdiendo Ahí Hecho un Limpio pincel Vuelvo y cojo Y voy a hacer ramitas Si las alcanzan a hacer A ver De lo que ya tienen Hecho De lo que estaba atrás De lápiz Lo hacen Si no Pues las hacen Miren que no es nada difícil Si Traten eso Si que al final De cada ramita Sea más delgada Que donde comenzaron Súper importante eso ¿Si? Y no al contrario Voy a ponerlo acá Chun 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 Recuerden que después de esto Nos vamos con segunda capa De todo ¿Mmm? Como No profe Es muy difícil No No sean llorones Es fácil Fácil, fácil Y con eso practican ¿Mmm? Y cuando ya No tengan el tiro Ya Uff Pueden hacer un montón De De proyectos De Este artista Para regalar Nunca van a decir Siempre sean honestos Cuando tengan un trabajo Que no es de ustedes ¿Si? Que no es de autoridad De ustedes Reconocer Que es de otra persona ¿Si? Igual lo que les digo yo Este taller Está Es para que ustedes Aprendan A pintar Para que vean Que ningún proyecto Es difícil Es difícil Para que vean Que ningún proyecto Es difícil De pintar En sí ¿Si? Y que cuando ustedes Ya digan Ya Ya sé cómo hacerlo Puedan hacer Sus propias creaciones Por eso yo les llamo Proyectos Y no obras Ni Sus cuadros Nada Son proyectos Estamos aprendiendo De otros artistas Cómo hacer ciertas técnicas ¿Si? Aquí ya el tono oscuro Oye ahí Me quedo como Como chuekis Como chuekis Y vuelvo aquí Tengan mucho cuidado Cuando limpian el pincel Y lo secan Porque me ha pasado un montón Y me sigue pasando Es que no lo seco bien Y me queda cargado de agua Y cuando lo va a pintar Se pone el agua Y no Ya ahí Ya es como Ángela A ver Mamita Chuncho Acá No No se me vayan A sobreactuar En ramitas ¿Si? Vamos a hacerlas Como buenas ramitas Pero no tanto ¿Si? Igual esto toca Vuelvelo a repasar Estos arbolitos Entonces Que no sean tantas Porfis Porque si no se llena Esto de rama Y ya no nos queda Tan chévere Estos arbolitos Estos arbolitos Listo Vamos con el otro Recuerden la línea, ¿cierto? Chum, viene acá Igual, sí, para ustedes es súper importante Dibujarlo lo pueden hacer con el lápiz Y dicen como, no, profe, no me atrevo a hacerlo solo con el pincel Lo hacen con el lápiz y luego lo trazan con el pincel, ¿sí? Igual, acuérdense, mi motivación es Que ustedes vean que esto no es difícil ¿Qué pueden hacer? Puf, cantidad de cosas hermosas Como las que han hecho Las fotos que me han enviado ¿Sí? ¿Sí? O sea, o sea, lo han hecho son esto perdón sigue si tapando y acá, si limpio pincel seco pincel y ahora me voy oscurito las ventanas ventana ventana y ventana y acá, acá y acá en este y este es marquito marco marco limpio pincel seco pincel y azul clarito y acá un poquito de blanco y aquí me salí evidentemente y vuelvo a marcarlo listo 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 ahora vamos con ah bueno aquí el palito de estos arbolitos arbolitos y con un pincel mucho más delgadito voy a hacer el tono oscuro con el tono oscuro desde donde empieza el circulito con mucho cuidado voy a pasar la línea derechita que no les quede tan grueso sí chú 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 acá y aquí retomo así triangulito ¿se acuerdan que les dije? triangulito y toda la base ahí ¿sí? toco otra vez y este también oscurito entonces la base la línea igual estos también toca volverlos a retocar ¿no? porque si hacemos el fondo obviamente vamos a pasar por encima de ellos y y aquí ¿se acuerdan el azulito que habíamos hecho? con el oscuro con el tono oscuro que era como este tono y de aquí vamos a hacer esto ¿por qué? por tono estamos haciendo la la idea de lejanía ¿sí? el efecto acá chun 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 limpio pincel pincel solo en la puntita porque aquí es mucho más delgadito entonces base triangulito listo listo limpio pincel seco pincel blanco limpio bien pincel blanco y los farolitos ¿sí? un circulito que posa encima en la puntita eso en este luego sigue este y por último es este ¿sí? ahí se ve en punto de fuga ahora vamos con oscurito y vamos a hacer este tronco que habíamos dejado por este lado chun tono viene acá ran 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 por eso era súper importante que se secara porque si no me llevaba un montón de tonos húmedos y nos queda como cuando uno mezcla la plastilina todos los colores queda así como un café ya ahí sin hacer nada más un poquito de base igual esto un poquitito de base un poquitito de base vuelvo acá acá chun 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 acá y por acá listo creo creo ah no me falta una cosa para concluir la primera capa queridos entonces limpio y voy tono oscuro paso paso una linecita acá y va adelgazando hacia arriba chun chun igual acá acá ran 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 limpio y blanco blanco y encimita de esto y encimita y encimita ahora sí tenemos primera capa que nos toca hacer dejar secar súper bien y empezamos otra vez de atrás hacia adelante lo mismo solo en este vamos a hacer dos capitas si si ven que está muy ido el color pueden hacer una tercera de hecho yo en el que les en este les hice tres capitas si porque las primeras me estaban quedando las pinceladas muy 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 grandes y ya una tercera me tocó hacerla súper chiquita por eso empezamos acá súper chiquitito si y despacito sin afán la idea es que los tonos quedaran bien ubicados si y ya entonces dejamos secar y ya regresamos listo amores vamos por nuestra segunda capita y esto voy a utilizar este pincel ya no el otro para hacer en mi caso más pequeñas las pinceladas perdón tanta pincel pincelada entonces repetimos si voy a ponerlo por aquí para que sepan lo mismo que hicimos al inicio entonces voy colocando azulito blanco y pinceladas pequeñitas y pinceladas ¿sí? y me voy a guiar donde tengo los tonos ¿vale? o sea aquí en esta segunda ya no se me van a perder no se me van angustiar van a hacer esto chiquitito bueno dependiendo ¿no? igual el tamaño de donde ustedes lo están haciendo limpio pincel seco pincel y voy a mezclar un poquito esto limpio chan 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 y blanco ahí seco bien pincel acá un poquito de azul y blanquito y ven ya como se nota la pincelada más chiquitita según por el cuadro el tamaño que sí pero fue que ya entendimos bueno por si las moscas chan 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 limpio y voy colocando sí chiquitito chiquitito mucha paciencia aquí voy a poner el violeta limpio azul limpio blanco tono tono el oscuro el oscuro chan 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 el tejadito y un poco y un poco de tono hacia arriba limpio pincel seco pincel violeta chiquititos 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 limpio rojo rojo limpio limpio naranja limpio rojo 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 acá y esta parte violeta y esta parte violeta sí chon 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 violeta y ven que ahí ya estoy cubriendo las partes donde se veía rarito aquí voy a poner un poquito de magenta limpio seco pincel y azul sí tal cual donde están los tonos no me he salido un poquito de blanco para matizar eso ya es mucho entonces otra vez vuelvo al azul acá limpio violeta chun 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 azul azul violeta acá chun 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 limpio azul azul ven este es agüita entonces un poquito de magenta chun chun acá limpio limpio y voy a terminar este pedacito acá que va azul y violeta azul violeta 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 y un poquito y un poquito magenta ya se me está secando entonces por eso se ve esa como esa capita de nata limpio ven como ya se ven de diferente esa zona y también más fuerte coge más 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 saturación del tono si todavía si todavía lo que les decía si todavía ven ustedes que tiene como que se nota mucho todavía los tonos de abajo muy transparentosos le hacemos una tercera capa si ven que no entonces lo dejamos así en segunda capa si lo que les decía en este le voy a dejar segunda capa pero tengan en cuenta que el otro el primero que les hice tiene tres capitas y aquí voy descargando chun y pincelar pequeñita si el oscuro chun 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 acá limpio el pincel seco pincel un poquito de voy a quitarle esta natica a esto voy a mezclarlo chun 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 limpio seco y arranco y voy a poner agua eh blanco perdón un poquito más de magenta y voy colocando pincelada pequeñita pincelada pequeñita azulito azul azulito chun 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 y vamos despacio si vamos bien me toca ahora correr esto para este lado chun chun y vamos acá azul pero más clarito a ver necesito que vean acá el tono y blanco chan 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 voy colocando voy colocando tono azul normalito chiquitito chiquitito yo sé que van a tener en algún punto como esa cosa de ah ya quiero terminar ya estoy cansada de esas pinceladas chiquiticas si lo hacen de este tamaño igual si lo hacen grande también hay que tener la misma paciencia amarillo chan 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 así vamos colocando verde chan y coloco chun 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 coloco verde entonces llego hasta esta parte y aquí necesito fusionar estos dos tonos entonces que estoy haciendo voy a colocar el oscuro limpio y como sé que entre la mezcla del amarillo y el azul me da verde entonces aquí ya voy colocando amarillo para que ahorita se vaya encontrando con el azul de este lado ¿sí? mendigamos eso es clave clave y sobre todo si tienen claro teoría del color que sí profe acabamos de hacer bueno yo veré que hagan juiciositos de verdad súper importante la clase teoría del color entonces aquí repito como el amarillo se va a mezclar con el naranja entonces aquí voy a colocar más más amarillo chun 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 aquí ya se junto con este y acá se va a juntar pero este esta parte todavía no entonces ahora bajo y a ver un poquito esto naranja con blanco limpio amarillito y un tris de blanco y blanco y ven como se va fusionando los tonos y resaltando pues que lo que queremos que no se vea como hace falta ese tono ahí ahora naranja vuelvo y toco chan 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 naranja otra vez naranja voy a ponerlo donde donde está si porque este naranja mío es todo chicludo que es horrible eso así bueno limpio seco y amarillo y voy a poner unos toques donde está el naranja si para que no se vea todo ese tono ni amarillo ni solo naranja un poquito de este rosadito que es amarillo limpio y amarillo y amarillo mentira hasta ahí vamos amarillo encimita del naranja chan 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 vamos acá aquí va más amarillo amarillo si acá naranja pincelada chiquitita y mire estoy pasando por donde están los mismos tonos no me estoy inventando ninguno no es que ay profe por ahí iba violeta y le pusiste amarillo no no rojito voy a poner un poco acá arriba pero no seguimos con la parte de arriba si no estamos pendientes desde esta parte de abajo este tono magenta limpio y amarillo un poquito de rojo listo listo ya seguimos con este entonces seguimos acá pan rojo vamos aquí dejamos hasta acá y vamos a poner rojo acá rojo acá un poquito de este tono limpio seco violeta pincel la chiquita limpio aquí en esta fusión voy a poner amarillo limpio y me voy y me voy con azul con eso se entremezcla limpio rojito aquí el rojo y el azul da violeta violeta limpio tono violeta y esto va azul limpio aquí se me metió un poquito entonces voy a ponerle una verga limpio y sigo con azul azul y vamos por aquí en azul se acuerdan y lo fusionamos con este blanco limpio azul azulito y esto es puro color me gusta esta clase de proyectos porque aquí sí o sí los hago practicar teoría del color amarillo ya que con azul con amarillo da el verde que ya teníamos abajo limpio y me voy con esta parte de acá sí lo mismo que hicimos ahorita ven como esto ya se ve súper vivo ahora me voy acá con este tan tono violeta limpio y un poquito de magenta de buenas a la vez para que no se me vaya a poner ahí aquí amarillo azul magenta limpio naranja limpio amarillo y violeta rojo horizontal ¿sí? y tocadito el pincel limpio blanco un poquito de naranja amarillo amarillo perdón que no les hable tanto aquí es que me concentro es sí toca estar concentraditos cuando lo vayamos a hacer ¿sí? ustedes en sus casitas juiciositos ¿por qué? sobre todo cuando estamos así pintando pueden pasar un montón de accidentes si no estamos concentrados accidentes como se me regó la pintura encima no tenía un tarrito tapado y se me regó ¿sí? o como este tipo de accidentes amarillo un poquito de azul claro y blanco y con este me da como un agua marina ¿sí? que es como el tono de acá amarillo blanco blanco limpio y un poquito de amarillo acá con blanquito ¡ay! mucho me sobreacto entonces amarillito listo acuérdense que como volvemos a pasar con los con los ¿qué? con los arbolitos pues no pasa nada que me vaya encima así como lo estoy haciendo ahorita sino que ya se me ven ¿sí? no como la primera vez que solo los teníamos dibujaditos ahí ahora vamos al otro costado con este comenzamos ¿con qué? con la edificación ah bueno aquí arbolitos verde amarillo te ves verde amarillo y un trisito verde listo ahí ahora el siena rojizo lo va a pasar así por todo ron 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 y acá todo todo lo va a cubrir con este siena rojizo limpio limpio y el tono oscurito acá acá lo coloco vuelvo y trazo el techo y voy colocando pincelada pequeñita pero voy oscureciendo esto limpio ron 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 entonces casi igual que el paisaje que hicimos el otro que es un bosquecito más o menos nos demoramos lo mismo y ¿y qué? pero con la pincelada pues un poco más notable ¿sí? limpio y amarillo sobre todo los tonos la paleta de color que maneja este artista esto ya depende de ustedes ¿sí? digamos que acá se les da tantas opciones que ya ustedes dicen ahí me gustaría pintar como tal artista entonces ese tal artista pinta así hagan una que otra copia de él para aprender su técnica que es lo que básicamente hacemos en esta clase yo les traigo propuestas de artistas muy buenos ¿sí? en acuarela en acrílico como hacer acrílico plano como hacer este tipo de acrílico y ustedes ahí van como hacían los los grandes maestros cuando iban a los museos copiaban a los artistas grandes eso hacemos nosotros aquí copiamos artistas muy buenos para que ustedes aprendan una técnica y luego hagan su versión ¿sí? listo ahí creo que le eché mucho blanco listo ahora que me quede bien esa puertica esa ventana perdón 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 listo listo ahora sí limpio entonces ya tengo arbolitos tengo edificio me voy con el fondo que es oscurito acá pan 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 limpio violeta limpio azul y acá va un poco de blanquito porque a medida que se va acercando allá pues son más claritos los tonos así como acá eso le da la sensación de lejos 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 blanquito limpio amarillo un tris de naranja limpio otra vez naranjita y esto amarillo y voy otra vez con azul desde acá azul azul azulito limpio y acá blanquito ahí todavía se alcanzan a ver los farolitos amarillo amarillo limpio y pongo un poquito más de amarillo acá el siena rojizo rojo limpio voy a poner un poco más de amarillo en este lado perdón que no vean la paleta pero es que ahí por eso les estoy diciendo como amarillo azulito va tal porque ya esto ya está muy húmedo y aquí ya me tiraría el ejemplo que le que estábamos haciendo azul un poquito de violenta limpio y blanco listo acá el tono oscuro tono oscuro acá arriba violeta un grumito un grumito azul sí tocado tocado super tocadito un poquito de azul claro limpio limpio blanquito o mucho me sobreto ahí me sobreto paso yo lo extiendo suave medio tocado el pincel para que alcance a tocar lo que está húmedo y se pueda extender sin necesidad de de mezclarlo todo acá limpio pincel seco pincel y aquí mientras esta parte se nos seca porque necesito esto seco con el pincel más chiquitito vamos a retocar esto entonces primero los muñetitos acá el tono aquí este todo donde había colocado fuerte el tono este tono lo voy a poner aquí viene la sombrita de este arbolito lo está haciendo con violeta y puedo tocar unos hacer unos toques con el oscurito también listo oscurito aquí también horizontal aquí vamos a revisar muy bien que digamos que hace que esto se vea así como en forma de lluvia esa sensación de que el piso está mojado es que primero sea horizontal sí importantísimo segundo que vamos a dejar unos tonos importantes donde va la luz donde va el oscuro las sombras y el resto va a ser los tonos que estamos haciendo naranja amarillito puede ser el naranja con el blanco este tono que queda chévere ese clarito con el pincel bien delgadito y blanco importante ese blanco lo que ayuda es a que se vea más ese efecto aquí rojito limpio pincel llego pincel continúo con esos tonos claritos con el azul estoy mezclando azul con blanco y un tristito una gotica de amarillo sí eso hace que me quede como un azul aguamarina casi ni se nota se ve más azul clarito porque es una gotita 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 de de qué de amarillo que le aplico si no se vería muy verdoso y no es la idea aquí voy a poner otros toquecitos de este tono limpio ¿sí? y ven solo rayitas no es puesto nada más sino rayitas rayitas aquí vamos a ponerlos blancos a marcarlos a ver blanquito así como en zigzag va bien y se entra sale un poquito voy a atravesar aquí esta figura eso hace que se vea distorsionadita y aumentar el efecto ¿sí? ok igual chon 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 limpio otro poquito de blanco a este lado con mucha paciencia aquí lo que les dije estos se me van a llenar ustedes de paciencia y esto digamos que estas clases también la idea es hacer generar conciencia en la gente que cualquier trabajito lo primero que ustedes sepan que nada es fácil o sea es fácil pero cuando lo estén vendiendo tengan en cuenta que es su trabajo ¿sí? que les costó aprenderlo que dedicaron tiempo en hacerlo tienen que valorar eso ustedes no vayan a regalar su trabajo tampoco ¿sí? si bien es cierto que es complejo ir del arte tampoco vayan a regalar su trabajito ¿sí? que con tanto esfuerzo lo han hecho que alguien se los quiere comprar entonces no lo venden tan barato ¿listo? voy a dejar esta versioncita así y voy a atravesar este acá este aquí mucho cuidado si está húmedo esperen a que seque limpio seco con blanco acá y acá blanquito listo listo ahí ya tenemos esto ahora ¿qué nos hace falta? arbolito este árbol postes y arbolitos y ramas entonces aquí la misma técnica golpeadito amarillo voy a colocar donde ya tengo los tonos ¿sí? entonces voy a poner naranja naranjita un poco de blanco con naranja limpio y amarillo 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 aquí vamos a poner buena cantidad de amarillo porque aquí a pesar de que no va naranja va verde entonces verde verde amarillo limpio super limpio y acá todo esto va amarillito amarillito un poquito de blanco amarillo amarillito un poquito de verde un poquito de azul claro limpio limpio y me voy con verde verde limpio y amarillo y tranquilo se van a demorar su buen tiempito haciendo esto ¿sí? así que sacan su agenda sacan su cita con su cuadrito con su proyecto y manos artistas ¿vale? listo ahora tengo que esperar a que seque para hacer los retoques de aquí podría mucho cuidado con tocar la manito o el cuadrito porque está super húmedo ¿sí? se lo voy a eso y para estas últimas un poquito de amarillo porque no se ve tan iluminado tan blanco no es real de eso tan blanco un poquito de matiz así dito moris ¿qué nos hace falta? ramas entonces vamos a empezar con las de este costado ¿sí? lo mismo que hicimos ahorita ay bueno espere perdón yo no retoqué esta mujer chum eso sí vamos así vamos así ahora ¿se acuerdan que aquí habíamos hecho azul oscuro con el tono oscurito entonces toco azul el tono oscuro con el otro chum 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 listo, ese ya entonces limpio el pincel llego pincel y un poquito de base listo, ahora con el tono oscuro tengo acá reforzamos las que ya habíamos dejado que ahí estas si se ven súper bien profe que hice otra rama de más no pasa nada limpio con el pincel bien en puntita me sobreactué en pintura perdón es que no lo puedo girar tanto o si no, no me queda la ramita ese y un poquito de este siena rojizo para iluminar esto listo el otro limpio esto ya es mucho listo acá coloco el tono oscuro bien arribita acá coloco esta coloco esta esta acá listo limpio y base un poquito listo limpio sí, limpio sí en arrojizo un cafecito que tengan y lo van a pasar acá tengo uno así listo amores, este lado ya quedó ahora vamos por este ya casi terminamos ya limpio y voy, de hecho este nos demoramos un poquitico más que el bosque, no mentiras ay, ay miren me cayó agua, ¿sí? por no estar concentrada ahora, vas a ver que seque y ya continuamos con esta parte listo amores entonces ya seco esto, ya podemos iniciar lo poquitico que nos hace falta ¿vale? entonces vamos acá chun 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 ponemos acá chun ponemos acá montitas delgaditas rá listo y un tris de siena para con el tono voy a poner base limpio y con el pincel más delgadito va a hacer la misma operación que hice hace un rato voy a cubrir todo triangulito 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 base limpio limpio blanco y voy a iluminar casi con toquecitos así de este de blanco para iluminar con el siguiente chun 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 acá aquí sí concéntrese porque puede que se les vaya un pedacito entonces alistan tono y lo marcan donde se hayan pasado tampoco es que sea tan grave que profe me pase tranquilos se puede solucionar y aquí viene un poquito del tono oscuro con azul los últimos se acuerdan que no van del todo oscurito limpio y voy a poner un tris de base chun acá igual acá igual chun chun limpio seco súper bien y con la puntita igual un poquito de blanco ran 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 un poquito de blanco y blanco y hemos terminado entonces yo voy a quitar la cintica para que ustedes vean como nos quedó este que les hice si lo chévere de los acrílicos es que si nos equivocamos algo llegase a pasar pues uno tiene la opción de espera que se seque y vuelve y continúa si es una muy buena alternativa por eso listo amores acá nos ha quedado este proyecto espero que les haya gustado no es difícil no se me angustien y como todo miren a pesar de que siempre es el mismo que les hago si hay cosas que quedan diferentes vale está este está este otro si entonces mis amores espero que lo hayan disfrutado de verdad vamos a dejar este de acá que lo hayan disfrutado espero sus fotos recuerden en instagram en pintura un libre punto clase y ya un abracito un abracito